En 1977, México vio nacer una institución que cambiaría la vida de millones, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que conocemos como el DIF. Este organismo fue creado con el propósito de atender las necesidades más apremiantes de la sociedad mexicana, especialmente aquellas relacionadas con la familia y el bienestar social. Impulsado por la visión de Carmen Romano de López Portillo, el DIF nació con la misión de proteger y ayudar a las personas más vulnerables. Carmen Romano, esposa del entonces presidente José López Portillo, fue una figura clave en la creación de esta institución. Su compromiso y dedicación hacia las causas sociales fueron fundamentales para establecer las bases del DIF. Al principio, se enfocaron en los niños, buscando que tuvieran bienestar y un buen desarrollo. Los programas iniciales del DIF incluían la creación de guarderías, comedores infantiles y programas educativos que aseguraran que los niños tuvieran acceso a una alimentación adecuada y a una educación de calidad. El DIF se pensó como un sistema que llegaría a todo México, a cada rincón, a través de sus diferentes niveles, nacional, estatal y municipal. Esta estructura jerárquica permitía que las políticas y programas del DIF se implementaran de manera efectiva en todo el país, adaptándose a las necesidades específicas de cada región. Esta estructura buscaba que la ayuda llegara a todas partes, desde las grandes ciudades hasta las comunidades más lejanas. No importaba cuán remoto fuera el lugar, el DIF tenía la misión de estar presente y brindar apoyo a quienes más lo necesitaban. La creación del DIF fue un paso muy importante para construir un México más justo e igualitario. Antes de su existencia, muchas familias mexicanas no tenían acceso a los servicios básicos necesarios para una vida digna. El DIF vino a llenar ese vacío, proporcionando recursos y apoyo a quienes más lo requerían. Por primera vez, existía una institución dedicada completamente a las familias mexicanas, especialmente a las que más lo necesitaban. El enfoque integral del DIF abarcaba desde la salud y la educación hasta la alimentación y el desarrollo comunitario, asegurando que cada aspecto del bienestar familiar fuera atendido. Con los años, el DIF ha enfrentado dificultades, pero su compromiso con el bienestar de las familias nunca ha cambiado. A lo largo de su historia, ha tenido que adaptarse a los cambios sociales, económicos y políticos del país, pero siempre ha mantenido su misión de apoyar a las familias mexicanas. Su historia nos muestra el esfuerzo constante por un país donde todos tengan la oportunidad de vivir con dignidad y esperanza. El legado del DIF es un testimonio del poder de la solidaridad y el compromiso social, y su trabajo continúa siendo vital para el desarrollo de México. A través de sus programas y servicios, el DIF sigue siendo una luz de esperanza para millones de familias mexicanas, demostrando que, con esfuerzo y dedicación, es posible construir un futuro mejor para todos. Los años 80 fueron muy importantes para que el DIF se consolidara. En esos años, se enfocaron en tener presencia en todo el país, abriendo delegaciones estatales y municipales para que sus servicios estuvieran cerca de la gente. Se crearon programas muy importantes, como las estancias infantiles, donde cuidaban a los hijos de madres trabajadoras. Estas estancias se volvieron lugares de aprendizaje para miles de niños, y las madres podían estar tranquilas mientras trabajaban por un mejor futuro. También se empezó a poner atención a la discapacidad, creando centros de rehabilitación y programas de inclusión social. Se buscaba eliminar las barreras y los prejuicios, reconociendo los derechos de las personas con discapacidad. A pesar de los avances, en los años 80 también hubo crisis económicas que pusieron a prueba al DIF. Sin embargo, la institución supo adaptarse, manteniendo su compromiso con los más necesitados y demostrando su fuerza. En los años 90, el DIF creció y se consolidó aún más. Durante esta década, la institución no solo amplió su alcance, sino que también mejoró la calidad de sus servicios, adaptándose a las necesidades cambiantes de la sociedad mexicana. Se crearon nuevos programas y se fortalecieron los que ya existían, abarcando áreas como la educación, la salud y el bienestar social. Estos programas no solo se enfocaron en la asistencia inmediata, sino también en la prevención y el desarrollo a largo plazo, llegando a más personas y teniendo un mayor impacto en las familias mexicanas. Las iniciativas del DIF lograron penetrar en comunidades rurales y urbanas, asegurando que los servicios llegaran a quienes más los necesitaban. Algo muy importante en esta época fue promover el desarrollo de las comunidades. El enfoque no solo estaba en brindar ayuda, sino en empoderar a las comunidades para que pudieran ser autosuficientes y resilientes. El DIF impulsó la creación de espacios donde la gente participaba, promoviendo la inclusión y la cohesión social. Estos espacios se convirtieron en puntos de encuentro donde se discutían y resolvían problemas comunitarios, fomentando el trabajo en equipo entre la sociedad y el gobierno. La colaboración entre ambos sectores fue crucial para el éxito de los programas, permitiendo una mejor distribución de recursos y una respuesta más efectiva a las necesidades locales. Se buscaba que las comunidades tuvieran el poder de mejorar su propia situación. Este enfoque en el empoderamiento comunitario ayudó a crear un sentido de pertenencia y responsabilidad entre los residentes. También se le dio más importancia a la atención de los adultos mayores. Reconociendo el valor y la experiencia de los ancianos, el DIF implementó programas específicos para mejorar su calidad de vida. Se crearon programas de ayuda, casas de día y se promovió que participaron activamente en la sociedad. Estas iniciativas no sólo proporcionaron apoyo físico y emocional, sino que también fomentaron la integración social de los adultos mayores. Además, el DIF ayudó mucho durante los desastres naturales, demostrando su capacidad de respuesta y organización en momentos críticos. La institución se convirtió en un pilar fundamental para la recuperación de las comunidades afectadas, apoyando a las familias afectadas y organizando la reconstrucción. La coordinación de esfuerzos entre el DIF y otras entidades permitió una recuperación más rápida y eficiente. Su capacidad de respuesta ante las emergencias se hizo más fuerte gracias a la formación continua y la mejora de los protocolos de actuación. Esto garantizó que el DIF pudiera actuar de manera rápida y efectiva en cualquier situación de crisis, convirtiéndose en una institución clave en situaciones de crisis. La década de 1990 fue, sin duda, un periodo de crecimiento y consolidación para el DIF, marcando un antes y un después en su historia y en la vida de millones de mexicanos. Con el nuevo milenio llegaron nuevos retos para el DIF. La institución, que ya tenía una larga historia de servicio a la comunidad, se enfrentó a un panorama cambiante y lleno de desafíos. La globalización, los avances tecnológicos y los cambios en la sociedad obligaron a la institución a adaptarse para responder a las nuevas necesidades de la población. La interconexión mundial trajo consigo nuevas oportunidades, pero también nuevos problemas que requerían soluciones innovadoras. En la década del 2000, el DIF se enfocó en ayudar a grupos como los migrantes, quienes enfrentaban múltiples desafíos al buscar una vida mejor lejos de sus lugares de origen. La migración se convirtió en un fenómeno cada vez más común y el DIF tuvo que desarrollar estrategias específicas para apoyar a estas familias. Las comunidades indígenas, que históricamente han sido marginadas, también recibieron una atención especial. El DIF implementó programas para mejorar sus condiciones de vida y asegurar que tuvieran acceso a servicios básicos. Las familias en situaciones difíciles, afectadas por la pobreza y la falta de oportunidades, fueron otro foco importante de la institución. Se crearon programas especiales para sus necesidades, diseñados para proporcionar apoyo integral y sostenible. Estos programas no solo ofrecían ayuda inmediata, sino que también buscaban empoderar a las comunidades para que pudieran valerse por sí mismas a largo plazo y para que fueran incluidos en la sociedad. La inclusión social se convirtió en una prioridad, con actividades y talleres educativos que promovían la integración y el respeto por la diversidad cultural. También se buscó que el personal del DIF fuera más profesional, con programas de capacitación. La formación continua se consideró esencial para que los trabajadores sociales pudieran enfrentar los nuevos desafíos con eficacia y sensibilidad. Se quería que los equipos de trabajo estuvieran bien preparados para atender a las familias mexicanas. La colaboración y el trabajo en equipo se fomentaron para asegurar que cada caso recibiera la atención adecuada y personalizada. La tecnología se volvió muy importante para el DIF. La digitalización de los servicios permitió una mayor eficiencia y accesibilidad, facilitando el acceso a la información y a los recursos necesarios para la población. Se crearon plataformas digitales para hacer trámites más rápidos, reduciendo los tiempos de espera y simplificando los procesos administrativos. Esto permitió que más personas pudieran beneficiarse de los servicios del DIF sin tener que desplazarse largas distancias. Campañas en redes sociales y se usaron las nuevas tecnologías para atender mejor a la población. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta clave para la comunicación y la difusión de información, permitiendo al DIF llegar a un público más amplio y diverso. A pesar de los avances, el DIF enfrentó nuevos retos, como la desigualdad, la violencia y la inseguridad. Estos problemas complejos requerían soluciones integrales y un enfoque multidisciplinario. La desigualdad, la violencia y la inseguridad eran problemas persistentes que afectaban a muchas familias mexicanas. El DIF tuvo que redoblar sus esfuerzos para proporcionar apoyo y protección a quienes más lo necesitaban. La institución tuvo que hacer un esfuerzo aún mayor para ayudar a las familias mexicanas que sufrían estas problemáticas. A través de iniciativas comunitarias y el trabajo incansable de sus trabajadores sociales, el DIF continuó su misión de mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, adaptándose a los tiempos y enfrentando cada desafío con determinación y compromiso.